Ahora, ¿qué hago con los números irracionales para representarlos en la recta real? Los números irracionales tienen un número infinito de decimales, no periódicos. Truco, voy a representar raíz de 2. Hago mi recta real, ¿vale? 0, 1, 2... Y ahora, me ayudo de una proyección vertical hacia arriba y aquí también mido 1. ¿Qué pasa? Si hago este triángulo, ¿cuánto mide la hipotenusa de este triángulo? Si te fijas, este cateto mide 1 y este cateto mide 1. Y la hipotenusa es la raíz cuadrada de un cateto, que es 1 al cuadrado, más el otro cateto, te mido 1 al cuadrado. Es decir, que esto mide raíz de 2. Exactamente, ¿vale? Y ahora me cojo con el compás, mido esto, pongo el compás aquí y lo coloco aquí. Giro y me da aquí más o menos que 1,41 bla 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 bla. Que eso es raíz de 2, ¿vale? Ahora, ¿cómo representaría raíz de 3? Si te fijas, raíz de 3 es... raíz de un triángulo que tuviera como cateto raíz de 2 y como otro cateto, 1. Fíjate que raíz de 2 al cuadrado es 2 más 1, 3, quedaría raíz de 3. Entonces me cojo este triángulo que tiene como cateto raíz de 2, porque de aquí a quien mide raíz de 2. Y el otro cateto es 1. Entonces, este trozo mediría raíz de 3. ¡Dijo! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.